Vamos a irnos hacia el departamento de Florida con Jorge Zavala, ya promediando, llegando al final de esta edición de Todo Uruguay, porque hace algunos días nada más se brindó una charla sobre el consumo de bebidas alcohólicas en menores. ¿Puedes concientizar sobre esta problemática desde los hogares? Vamos a verlo en el siguiente informe. Muchas gracias, Leonel. Hoy vamos a conversar de un tema que obviamente preocupa a todos los uruguayos, a todos aquellos que somos o que son padres de familia. En el Florida Cowork se llevó a cabo un encuentro presencial y gratuito para conversar acerca del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y la importancia de abordar el tema desde nuestra casa con los adolescentes. Esta actividad estuvo dirigida obviamente a familiares y a padres de los adolescentes. Estuvo invitado un experto en la temática, como es Roberto Balaguer, psicólogo, magíster en educación, investigador, escritor y conferencista. Esta actividad estuvo organizada por el Centro Comercial e Industrial de Florida. El Centro Comercial y también con Florida Cowork, uno de los objetivos que tenemos son todos los que son los chicos, desde los niños que hacemos actividades a los adolescentes y por ende las familias. El año pasado también hicimos otro evento de este estilo con la Universidad de Montevideo y bueno, y esta vez lo hacemos con DCEM, que aprovechamos también a firmar un acuerdo interinstitucional para hacer este tipo de eventos de ahora en más, tanto acá en Florida como los que de Florida se mueven hacia Montevideo. Y así todos tenemos las mismas oportunidades que hay en la capital. El Centro Comercial y Florida Cowork los trae para acá. Y hoy en una temática tan importante como es las adicciones, tenemos que estar presentes, tenemos que conocer, tenemos que saber, y bueno, es parte de nuestro rol activo en la sociedad. Florida no escapa de esta situación. Florida no escapa y bueno, nos parecía muy importante tratarla y tener las herramientas, contar con las herramientas como ciudadanos, como padres, como familias, como empresarios, comerciantes, que nadie está ajeno para saber cómo manejar estas situaciones. Natalia Silva Siganda, Coordinadora General de DCEM Junior Achievement Fundación Sin Fines de Lucro, que promueve el desarrollo de los niños y jóvenes uruguayos, habló sobre los objetivos de la iniciativa, que apunta a informar de cómo se debe abordar esta temática. Hoy estamos acá en Florida, en Florida Cowork, invitados por el Centro Comercial de Florida y Florida Cowork. Desde Montevideo venimos, desde allí, desde DCEM. DCEM es una fundación sin fines de lucro que trabaja en todo lo que es la preparación para el futuro de los jóvenes. Actualmente hoy vinimos a este taller que va a tratar sobre lo que es la problemática del consumo de alcohol en jóvenes, en menores de edad en particular. Este programa proyecto es financiado por FNC y actualmente lo trabajamos desde la fundación, ya hace cuatro años, con expertos en la temática y coordinadores educativos, que lo que hacen es justamente abordar lo que es la importancia del no consumo y también de qué hacer en caso que haya alguna situación problemática de consumo en mi familia o en mi grupo de amigos y amigas, desde un lugar un poquito más cercano a los jóvenes, no hablando del deber hacer o qué hay que hacer, sino desde la ayuda, la colaboración y la conversación un poco más en el paralelo para también lograr la apertura de los jóvenes. Y hoy en particular estamos haciendo un taller aquí en el Florida Cowork con familias, con referentes adultos de la comunidad. Este espacio nos lo facilita justamente el Florida Cowork y que también nosotros trajimos al psicólogo Balaguer, que en un ratito va a estar dando sus palabras y va a interactuar con todas las familias, justamente para conversar esta temática, que a veces es complicada, pero que si se conversa y entre pares también, de seguro que va a dar lindos frutos. Es una problemática que afecta a los uruguayos también, ¿no? Sí, claro, sí, en Uruguay y en varios países también es la droga que más se consume, por lejos, es la primera droga que prueban los jóvenes y por eso es tan importante también trabajar sobre lo que es el consumo de alcohol. Si bien hay otras drogas que también son problemáticas, entendemos que es la socialmente más aceptada, incluso muchas veces en nuestras casas quizás padres o madres consumen y es uno de los reflejos para que después los jóvenes también adquieran ese hábito, que en sí sabemos que existe y que es parte del crecimiento de las adolescencias, pero entendemos que si conversamos estas temáticas o por lo pronto abordamos el porqué del consumo, bueno, vamos a poder ayudar un poquito a esas familias y a esos jóvenes también. Desde ese punto se encara más que nada, ¿no? Sí, exacto, se encara desde el punto, desde lo que es la empatía, el trabajo con las familias y no desde un lugar, como les decía, de lo que está bien o lo que no, sino como pudiendo conversar sobre el porqué o el para qué los jóvenes toman y a partir de ahí poder tomar otras decisiones. Acá se informa un poco sobre esta situación para que se pueda expandir después. Exacto, sí, la idea es que las propias familias sean los replicadores, en este caso, de lo que informamos en este lugar, pero también nosotros desde la Fundación vamos a centros educativos de todo el país, de Florida también y de los demás departamentos justamente para ir a los centros educativos y trabajar con los jóvenes también, que nos parece sumamente importante porque son el público objetivo, son quienes de repente están en un momento de cambio y de proceso también a nivel de maduración y de crecimiento y es necesario hablar con ellos también en espacios seguros, por eso el programa se llama En Otras Palabras y lo que intenta justamente es eso, llegar a las personas en un lugar de empatía y cercanía. ¿Cómo ha sido la respuesta? Es espectacular, sí, en realidad la DCEM tiene 25 programas activos anualmente, hay más de 25 programas que están trabajando todo el tiempo en los centros educativos, impactamos en 20.000 jóvenes al año y el programa, en otras palabras, que es este programa en particular, es de los más pedidos por los centros educativos, significa que empieza el año y ya nos están llamando de los distintos centros de todo el país para que vayamos con este programa porque es de los más pedidos por los docentes también, porque año a año tienen alguna problemática o existe alguna situación de preocupación en el centro que la quieren abordar por este lado, así que es de los más ranqueados de los programas de la Fundación. Esta comunicación fue posible gracias a la tecnología 5G de Antel y los móviles de última generación de Motorola. Bueno, le agradecemos a Jorge Zavala por este informe, nosotros siempre les decimos que seguimos recorriendo todo Uruguay a través de postales, paisajes, museos, bueno, le damos paso a la cultura, le damos paso a la música, a lo que a usted se le ocurra, el ventanal de BTV y de todo Uruguay está abierto para darle vida a esas historias que usted quiere que sean contadas. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero como siempre les decimos, continúe enviándonos las sugerencias a el mail de todo Uruguay, todouruguay.btv.com.uy y nosotros nos encargamos de hacer el resto. Les decimos que el ventanal continúa abierto, así que nos reencontramos en horas nada más. Que pasen muy bien.